Secundaria primer grado, matemáticas, triadas de medidas. Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos a una sesión más de Aprenden Casa 3. Soy el profesor Juan Carlos Martínez Cortés y estaré acompañándoles a descubrir un poco más sobre el maravilloso mundo de las matemáticas. El propósito de esta sesión es el de analizar y conocer los criterios para la construcción de triángulos y establecer la suma de los ángulos interiores de triángulos y cuadriláteros. Antes de comenzar, tengan a la mano los materiales para poder seguir la sesión y no perder detalle. Cuaderno de la asignatura de matemáticas, lápiz, goma, juego de geometría, en especial regla graduada, compás y transportador. Si así lo necesitan, tengan también a la mano hojas layer, punzón y regleta. Para comenzar, juguemos al telegrama. Le describiré un poco de qué se trata. El juego consiste en enviar un telegrama a una persona, describiendo las características de una figura para que la trace. Una característica de los telegramas es que tienen una cantidad restringida de palabras por mensaje. En nuestro juego debemos utilizar 30 palabras como máximo para indicar las características de la figura que se debe trazar. Alumnas y alumnos, tengan a la mano lápiz y papel para que copien el formato del telegrama. En la parte superior derecha lleva la fecha. Abajo, el domicilio del destinatario y después su nombre. Enseguida, tiene el espacio para escribir el mensaje y en la parte inferior el nombre de quien envía el telegrama. ¿Lo tienen anotado? Perfecto. Ya sabemos que el mensaje no debe llevar más de 30 palabras, pero hay que considerar que los números con unidades se cuentan como una palabra. Por ejemplo, 3 centímetros, 45 grados, cuentan como una palabra. Veamos un ejemplo para poder entender mejor el juego. Los datos como la fecha, el domicilio, destinatario y remitente, quien envía, no se cuentan dentro de las 30 palabras. Veamos el mensaje que traen los datos para trazar dos triángulos. Se lee, trazar los triángulos. Ahí van tres palabras. Debajo dice, T1, medidas, que cuenta como dos palabras. Después, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, 60 grados, 60 grados y 60 grados, obteniendo un total de ocho palabras. Los signos de puntuación no se cuentan. En el siguiente renglón se señala la información. T2, medidas, 6 centímetros, 90 grados, 6 centímetros, 45 grados, 8.48 centímetros y por último 45 grados. Otras ocho palabras. Al sumar tenemos 19 palabras, por lo que cumplimos con la regla de usar máximo 30 palabras. La persona que recibió el mensaje, que fue Luis Adrián, ya tiene los elementos suficientes para trazar los triángulos. ¿Qué le pedí? Veamos sus respuestas. Luis describió los pasos que siguió para trazar las figuras. Para el primer triángulo dibujé un segmento de 3 centímetros. En uno de sus extremos tracé un ángulo de 60 grados y sobre uno de sus lados puse una marca de 3 centímetros. Desde esa marca volví a marcar un ángulo de 60 grados y extendí uno de sus lados para cerrar el triángulo. Para el segundo triángulo tracé un lado de 6 centímetros y un ángulo de 90 grados. Y sobre el otro lado del ángulo, otro lado de 6 centímetros. Después medí y tracé un ángulo de 45 grados y el otro lado de 8.48 centímetros. Y con esto se cierra el triángulo, formando un segundo ángulo de 45 grados. Ahora, alumnas y alumnos, ya tienen su formato para escribir su telegrama y también tienen idea de cómo se cuentan las palabras. Recuerden no pasarse de 30. ¿Listos? Viene el reto. Observen la siguiente diapositiva con varios triángulos de los que hay que enviar su información. Anoten los valores para que después puedan hacer su telegrama. No es necesario que copien las figuras. Consideren las medidas de cada triángulo. Primer triángulo. T1. Lados 3, 4 y 5 centímetros, respectivamente. Ángulos 53 grados, 90 grados y 37 grados. Segundo triángulo. T2. Lados 5 centímetros, 5 centímetros y 9 centímetros. Ángulos 25 grados, 130 grados y 25 grados. Tercer triángulo. T3. Lados 3 centímetros, 3 centímetros y 2.5 centímetros. Ángulos 65 grados, 50 grados y 65 grados. Cuarto triángulo. T4. Lados 7.8 centímetros, 4 centímetros, 7.5 centímetros. Ángulos 30 grados, 70 grados y 80 grados. Quinto triángulo. T5. Lados 9.2 centímetros, 4 centímetros, 7 centímetros. Ángulos 24 grados, 46 grados y 110 grados. Sexto y último triángulo. T6. Lados 6.1 centímetros, 7.9 centímetros y 4 centímetros. Ángulos 100 grados, 30 grados y 50 grados. Tomaron nota, ¿verdad? ¿Será posible escribir todos los datos de todos los triángulos en un mismo telegrama? Recuerden que no pueden pasarse de 30 palabras. ¿Cuántos triángulos se podrían enviar incluyendo todos sus datos? Si anotamos todas las medidas de lados y ángulos de un solo triángulo, necesitamos como mínimo 6 palabras. Y si eso lo multiplicamos por 6 triángulos, nos excederíamos de números de palabras permitidas. ¿Alumnas y alumnos, reflexionen? ¿Habrá una forma de omitir datos en el telegrama de manera que quien lo reciba pueda construir los triángulos solicitados? ¿Tienen alguna estrategia? Para responder lo anterior y saber si es posible enviar el telegrama, incluyendo todos los triángulos, retomemos el ejemplo del primero de ellos. Para trazar el triángulo, sabiendo que todos sus lados miden 3 centímetros y sus ángulos 60 grados, primero se traza un lado de 3 centímetros. A continuación, en un extremo se traza un ángulo de 60 grados. Sobre el segundo lado del ángulo, se mide y se pone una marca a los 3 centímetros. Y se une el segmento inicial con el punto señalado para formar el triángulo. Veamos que los triángulos obtenidos son iguales, es decir, son congruentes. Les pregunto, ¿cuántos datos fueron necesarios para trazar el segundo triángulo? Observen que ya no fueron necesarios los datos de los otros dos ángulos ni del tercer lado. Esto quiere decir que con solo 3 datos del triángulo, pudimos reproducir uno congruente al que se describió en el telegrama. ¿Identificaron qué datos son? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Recordemos que dos figuras son congruentes cuando las medidas de sus lados y de sus ángulos correspondientes son iguales. Veamos la siguiente situación. Consideremos que tenemos un ángulo de 60 grados y un segmento que mide 3 centímetros. Para trazar un triángulo y para otro tenemos la medida de dos lados, uno de 3 centímetros y el otro de 2 centímetros. ¿Con estos datos es posible construir un único triángulo? ¿En cada caso? Si ustedes construyen triángulos de manera que cumplan con estos datos, ¿consideran que sus compañeras y compañeros trazarían triángulos congruentes a los suyos? Analicemos los datos y trazos que hicieron dos estudiantes. Ellos trazaron un triángulo considerando la siguiente información. Un ángulo de 60 grados y un lado de 3 centímetros. El primero trazó un triángulo escaleno con un lado de 3 centímetros y un ángulo de 60 grados. Y el segundo trazó un triángulo equilátero. Ambos cumplieron con las condiciones dadas. Ahora, consideremos las medidas para el otro triángulo que son dos lados. 3 centímetros y 2 centímetros. Nuevamente, dos estudiantes trazaron sus triángulos. Observen que ambos cumplieron con la condición. Pero uno trazó un triángulo rectángulo y el otro un obtusángulo. Por lo que sus triángulos no son congruentes. Con lo anterior, podemos asegurar que para construir un único triángulo, considerando ciertos datos, necesitamos más de dos medidas. Ahora, continuando con el juego, veamos el siguiente telegrama. Se muestran las medidas para trazar seis triángulos. En este caso, para cumplir con el límite de 30 palabras, sometieron algunas medidas. Alumnas y alumnos, tomen nota de las medidas e intenten reproducir las figuras y las compararemos con otras figuras para ver qué sucede. En el telegrama tenemos la información para trazar seis triángulos. En todos los casos, únicamente se dan tres medidas. Triángulo 1, 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Triángulo 2, 9 centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros. Triángulo 3, 30 grados, 9 centímetros y 45 grados. Triángulo 4, 80 grados, 9 centímetros y 100 grados. Triángulo 5, 45 grados, 50 grados y 85 grados. Triángulo 6, 8 centímetros, 30 grados y 10 centímetros. ¿Ya tienen las medidas registradas? Ahora tienen que reproducir los triángulos considerando únicamente los tres datos dados en cada figura. Veremos si con esas medidas se pueden construir triángulos únicos, es decir, triángulos congruentes. Para construir los triángulos 1 y 2, únicamente tenemos las medidas de los tres lados. Para trazarlos, usaremos regla y compás. Observen. Para el triángulo 1, primero trazamos un segmento de 3 centímetros. Abrimos el compás a 3 centímetros y trazamos una circunferencia con centro en un extremo del segmento anterior. Después, trazamos otra circunferencia con la misma abertura del compás con centro en el otro extremo del segmento de 3 centímetros. La abertura del compás representa la medida de los otros dos lados del triángulo, que en ambos casos es de 3 centímetros. Señalamos uno de los puntos donde se cortan las circunferencias. Este indica el tercer vértice. Unimos dichos puntos con los extremos del segmento y obtenemos el triángulo. Ahora sigamos el mismo procedimiento e intentemos trazar el triángulo de lados 9, 5 y 4 centímetros. Trazamos el segmento de 9 centímetros. Abrimos el compás a 5 centímetros y trazamos un arco de circunferencia con centro en un extremo del segmento de 9 centímetros. A continuación, abrimos el compás a 4 centímetros y trazamos un arco de circunferencia desde el otro extremo del segmento de 9 centímetros. La abertura del compás de 5 y 4 centímetros representa los otros lados del triángulo que intentamos construir. Observen que los arcos de circunferencia no se cortan, solo se tocan en un punto, por ello no se puede trazar un triángulo de 9, 5 y 4 centímetros de lado. Esta información es muy importante ya que nos demuestra que un triángulo no puede ser construido con cualquier triada de longitudes o medidas. Esto nos lleva a la condición que dice, la suma de las medidas de cualquier par de lados en un triángulo debe ser mayor que la medida del tercer lado. Y en nuestro ejemplo podemos ver que 4 más 5 es igual a 9, por lo que no se cumple la condición mencionada. Ya vimos que el triángulo 2 no se pudo construir, ahora analicemos el triángulo 1. ¿Cuántos triángulos diferentes piensan que se pueden trazar? Observen que para construir un triángulo, dado sus tres lados, solo hay una manera de colocarlos, aunque la posición del triángulo puede cambiar como se ve. Vamos a intentar construir el triángulo 3 del telegrama, cuyas medidas conocidas son un ángulo de 30 grados, un lado de 9 centímetros y otro ángulo de 45 grados. Tomen su transportador y regla para realizar el trazo junto conmigo. Primero, con el transportador trazamos el ángulo de 30 grados. Enseguida, a partir de su vértice y uno de sus lados, medimos con la regla y trazamos el lado de 9 centímetros. Y en el extremo del segmento trazado, marcamos el ángulo de 45 grados. Por último, prolongamos los lados de los ángulos hasta que se crucen para formar el triángulo. Con estas medidas y en ese orden, ¿se podrán formar diferentes triángulos o todos serán congruentes? Repitan varias veces los trazos para construir diferentes triángulos. Con las medidas anteriores y verifiquen si todos son congruentes. Analicemos el cuarto triángulo. Tenemos dada la misma información y en el mismo orden. Esta es 80 grados, 9 centímetros y 100 grados. Les pregunto, ¿será posible construir el triángulo? Veamos la siguiente imagen. Seguimos los mismos pasos que en el caso anterior, pero algo pasó. ¿Qué? En este caso, no se puede trazar el triángulo. ¿Identificaron por qué? Efectivamente, aunque realizamos los trazos correctamente, la posición y medida de los ángulos no permite que se corten sus lados. Lo anterior se debe a la propiedad que muestra todos los triángulos, que deben recordar y dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Y en el caso anterior, solo dos ángulos suman esa medida. 80 grados más 100 grados igual a 180 grados. Recapitulemos. Vimos que para construir un triángulo, una condición es que la suma de las medidas de dos de sus lados debe ser mayor a la medida del tercer lado. Y también que la suma de sus ángulos interiores siempre es de 180 grados. También vimos que para construir un triángulo que cumpla con ciertas medidas, no es necesario conocer todas ellas. Únicamente necesitamos tres datos. Con la medida de sus tres lados, con la medida de dos lados y el ángulo entre ellos, y también con la medida de dos ángulos y el lado entre ellos es suficiente. En todos estos casos, todos los triángulos correspondientes serán congruentes. Aún nos falta construir los triángulos 5 y 6 del telegrama. En el caso del triángulo 5, las medidas son 45 grados, 50 grados y 85 grados. Con estos datos, todos los triángulos construidos serán congruentes o pueden ser diferentes. Observen los triángulos que trazaron unos estudiantes. Los tres triángulos tienen las mismas medidas de sus ángulos, aunque es evidente que sus tamaños son distintos. Esto sucede porque determinar ángulos iguales no garantiza construir triángulos congruentes. En estos casos, únicamente tienen ángulos correspondientes iguales. Únicamente nos falta el triángulo 6. Las medidas dadas son 8 centímetros, 30 grados y 10 centímetros. Con estas medidas, ¿cómo serán todos los triángulos que se construyan? Veamos lo que hicieron tres estudiantes. El primero trazó el ángulo de 30 grados, después el lado de 8 centímetros. En el extremo de este, opuesto al ángulo de 30 grados, trazó el lado de 10 centímetros y unió el extremo del segmento con el vértice del ángulo. El segundo estudiante siguió un procedimiento similar. Trazó el ángulo de 30 grados y el lado de 10 centímetros. Y del lado opuesto al ángulo de 30 grados, trazó el lado de 8 centímetros. El tercer estudiante primero trazó el lado de 8 centímetros, posteriormente el ángulo de 30 grados. Y en el otro lado del ángulo, trazó el lado de 10 centímetros para terminar uniendo los extremos de los segmentos para completar el triángulo. Si todos cumplieron con las tres medidas dadas, ¿por qué trazaron triángulos distintos? ¿Cuál de ellos cumple con la condición dada? Si están pensando que el error está en el orden de los trazos y las posiciones de las magnitudes, están en lo correcto. Al momento de mencionar las medidas, siempre hay que tomar en cuenta este orden dado para realizar los trazos. De lo contrario, podemos trazar triángulos diferentes, como pudieron notar. Así que, de los estudiantes, quien siguió las instrucciones y construyó el triángulo correctamente fue el tercero, ya que cumplió con el orden dado, lado, ángulo y lado. Es importante, alumnas y alumnos, que esta consideración la tengan muy presente al momento de trazar su triángulo. Continuemos. Ahora construiremos cuadriláteros, siguiendo con el juego del telegrama. ¿Están preparadas y preparados? Tomen lápiz y papel y registren los datos. Telegrama. Construir rectángulo de 5 centímetros de base y 3 centímetros de altura. Y construir rombo con lados de 4 centímetros y un ángulo de 150 grados. Alumnas y alumnos. ¿Por qué en estos cuadriláteros solo se dan dos medidas? ¿Con ellas será posible construirlos? Primero analicemos las características del cuadrado y del rectángulo. El cuadrado y el rectángulo son cuadriláteros, conocidos como paralelogramos, ya que están formados por dos pares de lados paralelos. El cuadrado tiene cuatro lados iguales. El rectángulo tiene sus lados opuestos iguales y ambos tienen cuatro ángulos que miden 90 grados. Sabiendo lo anterior y con la medida de sus lados, ya podemos construir el rectángulo. Primero, trazamos el lado de 5 centímetros. Con apoyo del transportador, trazamos el ángulo de 90 grados y en uno de sus extremos y seguimos con la medida de 3 centímetros. Repetimos el proceso para completar el rectángulo. Analicemos ahora al rombo. ¿Cuáles son sus características? El rombo también es un paralelogramo por tener un par de lados paralelos. Tiene sus cuatro lados iguales y sus ángulos opuestos son iguales. Un par de ángulos son agudos y otro par obtusos. En el caso del rombo mencionado en el telegrama, sabemos que sus lados serán de 4 centímetros y que sus ángulos obtusos miden 150 grados. Observemos su construcción. Trazamos un segmento de 4 centímetros y en uno de sus extremos un ángulo de 150 grados. Sobre la prolongación del lado del ángulo, medimos un segmento de 4 centímetros. Ya tenemos la mitad del rombo. Para continuar desde el extremo del segundo segmento de 4 centímetros, trazamos una paralela al primer lado que trazamos y ponemos una marca a los 4 centímetros. Finalmente, trazamos el cuarto lado del rombo para cerrar. Para saber la medida de los otros ángulos del rombo, aplicamos la propiedad de los cuadriláteros, que dice que la suma de sus ángulos interiores es de 360 grados. La propiedad anterior ocurre porque al cortar un cuadrilátero por una de sus diagonales, queda dividido en dos triángulos. Y como la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es de 180 grados, por consiguiente, en los cuadriláteros será de 180 grados más 180 grados igual a 360 grados. Estimadas alumnas y alumnos, en la sesión estudiamos diversas situaciones con las que aprendimos a construir triángulos y cuadriláteros a partir de conocer ciertas medidas y analizamos algunas de sus características. Revisen su libro de texto. Seguramente encontrarán situaciones similares a las vistas que resultarán enriquecedoras. Me dio gusto acompañarlos en Aprenden Casa 3, de la asignatura de Matemáticas. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distrito.